Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cinta, hasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata